¡Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad! Gracias a Dios que estamos todos aquí en los míos contentos, felices la familia aquí en Madrid, España ¡Olé! ¡Que viva España! ¡Olé! Papi, ¿quieres más? A ver, el doctor, el futuro doctor Ministro, ministro Ministro de Colombia Ministro de Colombia Muchas gracias a toda la familia por aquí, estar reunida, compartiendo de verdad la hemos pasado muy rico y pues no va a ser la última vez ¡Vamos! ¡Viva! ¡Buena, buena!